Las aventuras de Céline No os preocupéis, ahora os asisto, chicas. Sí, sí, a ti también. No te preocupes. Diva, ¿cómo te va? Céline, hay muchas clientas aquí porque hay un concierto por la noche. Entonces te ayudo a lavar el pelo a esta clienta y tú la peinarás a la otra. ¡Ay, muchas gracias, Céline! ¡Empecemos! Ahora te arreglo, guapa. Aquí están las planchitas. Así. ¡Chao, chao! ¡Vuelve pronto! ¿Quién es la siguiente? ¡Por fin! Parece que ya no hay más clientes. Me voy. ¡Jeje, gracias! ¿Bombón? ¿Cómo estás? Lo he preparado todo para el concierto de esta noche. Mira, aquí tengo preparadas muchas bebidas y una mesa con helado. ¡Estoy completamente lista! Bueno, entonces voy a ver la sala de conciertos. ¡Jeje, jeje! ¡Uh! Este escenario es demasiado pequeño. ¿Voy a bailar yo o cantar la cantante? Lo he comprobado todo aquí. ¡Jeje, jeje! Bueno, ten paciencia. Solo tenemos un escenario. ¡Prueba de sonido! ¡Prueba de sonido! ¡Prueba de sonido! A ver, el disco... ¡Uy! Se ha caído. Toma, por favor. ¡Uy! Gracias. Así. A ver... ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡El disco está roto! ¡No puede ser! ¡Esto significa que hay que cancelar el concierto! Baby, vamos a anunciar el concierto. ¡Atención! ¡Atención! ¡Un gran concierto tendrá lugar esta noche! ¡Les informa a todas, LOL! ¡Hay un gran concierto esta noche! ¡Ah! Desafortunadamente no habrá concierto en este caso. Tenemos demasiados problemas. ¡Atención! ¡Atención! ¡Hm! ¡Yo lo resolveré! ¡Hay que salvar el concierto! ¿Ah? ¿Qué es esto? Aquí tengo todas las cosas necesarias para un concierto. ¡Vamos a abrirlo! ¿Así? ¡Ajá! ¿Cuántas cosas? ¡Mira! ¡La sala de conciertos está lista! ¡Primero abramos el paquete más grande! ¡Qué grande! ¡Este es el escenario! ¡Ahora abriré otro paquete! ¡Mmm! ¡Están muy de moda! ¡Ahora esto! ¡Unas botas tan pequeñas! ¡Y ahora este! ¡Mmm! ¡Un altavoz! ¡Excelente! ¡Y esta bolsa creo que contiene una bebida! ¡Y ahora el siguiente paquete! ¡Un micrófono! ¡Excelente! ¡Lo dejo en el escenario! ¡Ja ja! ¡A ver! ¡Mmm! ¡El vestido de la cantante! ¡Me gusta! ¡Y ahora este! ¡No me lo creo! ¡Una muñeca nueva! ¡Vamos a vestirte! ¿Quieres algo para beber? ¡Mmm! ¡El último! ¡Mira! ¡He encontrado un piano! este es el último paquete aquí está el bajo y ahora todo está listo para el concierto vaya no me lo puedo creer feliz nos ha salvado gracias a ti no cancelaremos el concierto bueno entonces yo puedo bailar aquí tranquilamente empecemos el concierto vamos vamos que estamos esperando llegamos tarde al concierto vamos el concierto es muy divertido nos vemos el lado de presa por favor ahora mismo y y y y y y y y